El pasado sábado un grupo de supuestos ministeriales secuestraron a una mujer en Tepic, Nayarit, confirmó la Fiscalía del Estado. Tras la divulgación de un video la Fiscalía General del Estado. Lamento los hechos y aclaro que el grupo de sujetos que aparece en dicho material no es parte de la dependencia, ya que el camuflaje que utilizan es de la anterior fiscalía que operaba en la región. Las personas que aparecen en el video no son elementos en activo de esta institución, tampoco se trata de uniformes ni vehículos oficiales. Estamos ante la presencia de un modus operandi de los grupos delictivos de utilizar uniformes similares a los cuerpos de policías y barra o militares, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía. La dependencia ya tiene abierta una carpeta de investigación y está tomando como evidencia la grabación de una cámara de seguridad en el lugar. Más información en el blog del narco punto com.